La razón del bienvenido 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 más vale porque era doble turno martes, miércoles fue, era doble turno pero a morir, los lunes que teníamos libre, que yo me quería ir a Saladillo era video, tres horas de video en AFA no, era insoportable, así que empezamos en el 83 un año y medio, quizás en el 84 tomo la decisión de renunciar porque luego puso un partido, me borró literalmente y digo, este no no tiene confianza en mí y cuando no tiene confianza en mí, no estoy de más así que renuncié y esto es quizás 84, te hablo y bueno, previo a mi un día, 86 me hace bueno, una, estuve tres reuniones en realidad pero una, una, fue la muy particular que me hizo la charla al costado de la autopista, me esperaba en el traje, muchas señas la seguí, se bajó del auto me saludó y miraba para abajo, me dijo, ¿qué mira? para abajo, andaba buscando algo y encontré un ladrillo y en la pared, en la chava de una, de una casa que la tengo identificada cuando paso por la autopista se ve dibujo una canchita y me hizo una una charla técnica increíble increíble porque él le dejé hacer jugar de marcado volante que es lo que jugué después de los últimos partidos del mundial y hoy como técnico vasco vos o ayudante técnico y más aún de una selección de las selecciones juveniles sos tan así o no tanto digamos no, no, no ese molde se rompió ya no hay otro como un loco ese no no, era muy loco muy loco pero bueno viste como los los maestros en los colegios los profesores que son exigentes que normalmente a ese exigente los chicos no lo quieren porque te exigen demasiado pero pero al final de la carrera son los que más cosas te dejan enseñanza Vasco, bueno Argentina hoy el Argentina de hoy anoche decían algunos jugadores que son a los que uno les presta atención porque vistieron la camiseta estaba Chino Tapia estaba Ruggeri uno los escuchaba y decían no dio todo lo que todavía puede dar esta selección era la opinión de ellos vos los conocés conocés a todos uno por uno que nos decís de esta Argentina de hoy y que puede pasar con Holanda yo creo que con Holanda hace un partido prácticamente cerrado porque Holanda no creo que sabe atacar como a veces lo hace creo que va a jugar un partido como jugó contra Chile bien de contragolpe quitándole espacio sobre todo a Messi y a Pepita a la gente ahí que puede hacer alguna magia y y bueno y Argentina no es un equipo que va a presionar arriba así que va a salir un partido me parece trabado y que que va a ser para largo que hay que tener paciencia ese es mi punto de vista y después veo que así como hay muchos jugadores que pasaron por ejemplo Ronaldo que no no rindió veo un poquito cansado a Messi Messi no tiene la chispa que de pronto tuvo antes o hace un año atrás y creo que se vea a que es un mal momento para jugar un mundial porque todos están terminando los campeonatos y eso se siente en su campeonato por ahí en mi cacho juegan 70 partidos en el año y no es lo mismo se llegan muy cansados y los tiempos de recuperación son pocos y entonces pero bueno están todos parejos en ese sentido no es que por eso es que por ahí se van a cuidar un poco y no van a salir a atacar como locos ¿este Messi es el Maradona del 86? no es otra cosa digamos es tan importante como Diego en un equipo porque es el mejor del mundo pero es tan característica es más goleador que Diego me parece y es menos vistoso Diego era más vistoso y tenía tan personalidad Diego era más de otro carácter pero bueno pero viste a veces que dicen no pero no canta el himno es su forma de ser lo que pasa es que a los argentinos le buscamos siempre la vuelta a algo para bueno no se sonríe es su temperamento y lo importante que al dentro de la cancha él siempre quiere la pelota y quiere jugar coincido 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 pero quiero por una cuestión de que yo soy medio fan de él que me dejes tu opinión sobre Mascherano no bueno Mascherano es el motor del equipo Mascherano es el motor del equipo ya se vio en todos los partidos como lo que corre lo que mete lo que juega lo que juega bien lo que transmite yo creo que está en el está Messi Di María y Mascherano son los tres pilares del equipo lástima que hoy Di María no va a estar porque Di María es una ausencia notable para el esquema de esta selección Vasco yo te agradezco mucho estos minutos la verdad que es un orgullo para nosotros un honor charlar con vos sé que siempre de alguna forma te tenemos de vecino porque de Saladillo no te fuiste nunca no yo ahora estoy en Buenos Aires me voy ahora porque ando en combi no me gusta viajar en alto porque Buenos Aires es un idiobaro así que a la una tengo un combi y sigo justo para el partido así que todos los fines de semana estoy en el pueblo y con amigos comiendo asado y hablando para barba como siempre yo te agradezco estos minutos porque te tendrán asediado en estas épocas de mundial la verdad que es increíble ahora me están esperando para una nota para CN CN23 CN23 exacto ahí me están esperando Vasco todo el éxito en tu carrera como entrenador y con también la selección son los formadores de los futuros jugadores de nuestra selección mayor seguramente así que todo el éxito prueba eso eso va bien sí va bien intro no es lo de antes no vienen jugadores con la técnica que había antes porque sabemos que ya no se juega la pelota como antes los chicos tienen otras cosas internet Facebook viste hay punto potrero poco potrero entonces por lógica el chico no estaba jugando todo el día como lo hacíamos nosotros y por lógica van a tener menos técnica menos formación de casi de barrio y bueno a eso creo que es importante el trabajo de los clubes los clubes tienen que potrevizarse yo digo potrevizarse a los clubes porque tienen que entrenar con la pelota todo el tiempo a esa edad y no hacernos correr y dar vueltas a la cancha que se es tan aburrido por ver esas vueltas que nos hacían pegar antes ahora es dinámica y técnica y la técnica la agarraste entregando día a día con la pelota con lo que después vas a jugar lo último Vasco y te despedimos y te agradecemos me decían que grande Vasco tengo el orgullo de haberme sacado una foto en entrega de los premios de la Flores me la entregó él soy Uber un gran abrazo es un ciclista de acá de la Flores aquella vez le entregaste el premio dicen que linda nota gracias Flavio el grande el Vasco la articoche emocionante dice Gladys y un docente me dice por favor antes de despedirlo que nos diga cómo hay que marcar a Rubén a Rubén con un lazo con un lazo y enlazarlo no, creo que se van a tener que escalonar porque uno solo no lo va a poder marcar eso es muy difícil ya sea cualquiera del buen marcador de punta nuestro en la marca por ahí no son tan fuertes entonces este muchacho que se encara de una manera increíble tipo el tipo de María pero quizás con más potencia si no te escalonás la podemos pasar mal Vasco te mando un abrazo enorme como admirador del fútbol como argentino agradecido por la estrella que nos diste y como vecino como vecino de ciudad dale gracias a usted por acordarse un saludo ahí a toda la gente de las Flores muchas gracias en el recuerdo siempre un abrazo Vasco gracias muy amable chao 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 chao